¿Qué tal? Estamos en el programa Brota Palabrota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. ¿Qué no se ha imaginado alguna vez el futuro? ¿Quién no tiene curiosidad por conocer esa realidad probable donde hay invención de artefactos, robots, inventos extraordinarios y además comunicación con otros seres y otros mundos? Además, imagínense esa realidad donde los seres humanos tienen desarrolladas habilidades y destrezas inimaginables. El 5 de junio de 2012 murió Ray Bradbury, autor de relatos extraordinarios de ciencia ficción. Y para hablar de este tema hemos invitado a Rubén Ávila, ávido lector de relatos de ciencia ficción. Bienvenido Rubén. Hola, ¿qué tal? Platícanos, ¿quién fue Ray Bradbury? Ray Bradbury fue un escritor de ciencia ficción que nació en Estados Unidos en Illinois hacia 1920 y creció leyendo y fascinándose incluso, podríamos decir, por las ferias, los carnavales y cosas misteriosas. Él confiesa que durante mucho tiempo en su vida aprendió en la biblioteca pública. Podríamos decir que iba casi tres días a la semana o más y se pasaba el día entero en la biblioteca leyendo todo lo que podía para después enriquecer sus relatos. Empezó a escribir, incluso hay una novela muy famosa del que podríamos decir que es básica de la ciencia ficción, Fahrenheit 451. Y esta novela la escribió en los sótanos de una biblioteca y pagando él para escribirlo a máquina. Escribió como nueve días el guión original de la novela. Rubén, ¿y qué relatos puedes recomendar para las y los estudiantes que nos están viendo en este momento? Bueno, podríamos comentar que Ray Bradbury escribió muchos cuentos, incluso van mezclados porque unos son muy tiernos, compasivos y otros podríamos decir que sí van como en el horror, es un horror psicológico. Yo recomendaría, por ejemplo, si están iniciando los jóvenes en la lectura de este personaje, un cuento que se llama La sirena, que viene en este libro que se llama Las doladas manzanas del sol. ¿De qué trata La sirena a grandes rasgos? Es un diálogo entre un marino que en una fría noche de noviembre está trabajando en un faro y está platicando con su compañero sobre los misterios del mar. Están mirando el mar, ¿sí? Su trabajo es prender el faro, mirar cómo empieza a hacer un ruido el faro y está emitiendo una luz constantemente para guiar a los barcos. Y este señor McDone le dice que hay un misterio en el mar, ¿sí? Al joven, a su joven acompañante. Le dice, imagínate, tal vez debajo del mar todavía siguen siendo tiempos antes de Cristo. Sabrá Dios qué habrá ahí en el mar, qué cosas se ocultan. Y hay un misterio ahí porque mientras le está platicando acerca de lo insondable que es el mar, ven que se acerca algo entre la noche hacia el mar y sale algo acercándose hacia el faro. Y es un relato bastante conmovedor porque es el contraste entre lo que es la tecnología del faro como una guía hacia los barcos y las cosas extrañas vivas que pueden surgir del fondo del mar. Y eso los comento ahí para que lo lean los chicos y para que descubran lo fascinante que puede haber en la imaginación de este escritor. Muy interesante. ¿Algún otro relato que nos puedas recomendar? Sí, hay otro que se llama Volverán las lluvias suaves, ¿sí? Este sí es un tanto escalofriante porque habla de, imagínense que fuera un paneo de una cámara donde estamos viendo cómo se prende un reloj despertador y empieza a mencionar qué hora son y empieza a animar a la gente a que ya se pare para ir a trabajar o los niños vayan a la escuela, pero no vemos ni a los niños ni a los papás, nada más las máquinas. Después hace como una especie de paneo hacia la cocina y vemos cómo se prende la tetera y empiezan a freírse los huevitos y demás, pero no hay nadie, ¿sí? Sigue pasando el tiempo y de las paredes salen como unos ratoncitos que empiezan a limpiar, unos ratoncitos mecánicos que empiezan a limpiar la habitación y luego siguen y van limpiando más cosas, pero no vemos seres humanos, ¿sí? El misterio ahí, y si es una buena reflexión también de Ray Bradbury, es acerca de la inteligencia artificial y una casa realmente como combinación de casa electrónica con internet que funciona y se prende sola, pero no vemos seres humanos. Si ustedes quieren descubrir por qué no hay seres humanos en ese cuento, yo les invitaría a que reflexionaran sobre ese cuento que se llama Volverán las lluvias suaves. Muy interesante, se antoja muchísimo, digo, además más por este tema que ahora pues está muy actual que es la inteligencia artificial y bueno, pues ya el autor nos está invitando a conocer cómo podría ser el futuro aplicando al 100% esta tecnología. Sí. ¿Algún otro relato que nos recomiendes, Rubén? Sí, otros dos muy breves. Uno que hace una reflexión, el cuento se llama La última noche del mundo. Y está una pareja, tienen hijos y están en casa, y de pronto el hombre le comenta a su esposa que tiene una intuición, dice, bueno, ¿y qué pasaría si fuera la última noche del mundo? ¿Qué haríamos? Y empiezan a conversar y los dos caen como en la cuenta de que en lugar de alarmarse dicen, bueno, pues ha sido una buena vida, ¿no? Les diremos a los niños que es la última noche del mundo. No, 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 déjalos que vivan, que jueguen y demás. Y entonces empiezan a conversar y a reflexionar sobre sus propias vidas y en lugar de alarmarse se van a dormir y tratan de descansar en paz. Como diciendo, bueno, igual esta misma noche, última noche del mundo pudo haber sido hoy o dentro de mil años o pudo haber sido antes y no lo sabemos, ¿sí? Como que empiezan a reflexionar sobre qué es la vida y dónde estamos realmente situados. Es un cuento bonito. Y hay otro que se me hace muy conmovedor porque tiene muchos cuentos también como de terror psicológico, podríamos decir, y este cuento se llama El Regalo. Está situado hacia el año dos mil cincuenta y tantos o dos mil cincuenta y dos, ¿sí? Y habla de la ilusión de una familia que van a viajar al espacio, van al planeta Marte y llevan a su hijo, ¿sí? Pero por las reglas de los vuelos les prohíben llevar un árbol de Navidad. Entonces el papá y la mamá como que se molestan porque van a volar al espacio y querían celebrar esa Navidad con su hijo. Es un niño pequeño. Y mientras van volando al espacio, pues no pueden ver nada por la ventana. Y al papá después se le ocurre la idea de que para celebrar esa Navidad y hacerlo algo espectacular, porque ya no tienen el arbolito de Navidad, lo que hace es platicar con otros pasajeros para que canten villancicos y cuando va a ser la Navidad acercan al niño a donde está el ventanal y lo que hace es ver las estrellas y el espacio y después esto lo asocia con la idea de la Navidad, ¿sí? Es un cuento bonito porque también podríamos decir que tiene otros cuentos que incluso, por así decirlo, exploran lo que es el bullying. Hay un cuento ahí que ayer estaba viendo en video que se llama El patio de juegos y si hay un capítulo en YouTube porque Ray Badru también tenía su propio programa de televisión y aquí lo que reflexionan es sobre por qué los niños se pegan en la hora del recreo con la escuela o por qué se molestan. Es una reflexión bien interesante, nos voy a platicar al final porque sí es medio escalofriante, pero yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de que alguien cuando es pequeño, a veces sin querer, uno molesta a otros o otros lo molestan a uno y es como la historia sin fin. Ahí estamos todos como echándonos y es una reflexión bien interesante, ¿sí? Rubén, digo, me parece muy atractivo todo esto que nos estás platicando. Sin embargo, te pregunto, los jóvenes también tienen como mucha necesidad, mucha inquietud también por escribir relatos de ciencia ficción, imaginar todos estos mundos posibles, todas estas realidades, situaciones extraordinarias. ¿Qué les podría recomendar para soltar la pluma, soltar la imaginación y poderse adentrar en este mundo literario? Sí, creo yo que Ray Badru fue un hombre muy inteligente precisamente porque reflexionaba sobre lo que le tocaba ver y también trataba de ver un poco más allá. Él también coleccionaba cosas. De hecho, en su estudio, él tenía como su rinconcito para escribir, pero estaba rodeado de cosas que le gustaban, ¿sí? Le gustaba el cine, le gustaba la música, le gustaban los juguetes, le gustaba el teatro, las ferias y a veces coleccionaba pequeños objetos. Y podríamos decir que él se hizo escritor con esta garra o este entusiasmo. Él incluso lo menciona en este libro, o sea, en el arte de escribir, que si quieren animarse los jóvenes a escribir, traten de conectar con lo que más les gusta de la vida o si no, con lo que más detestan, ¿sí? ¿Y por qué no sirve escribir así? Porque si conectas con lo que te gusta, lo amplificas a la hora de volver a pensar en ello y escribirlo, como tratando de emocionar o enamorar a los demás con las cosas que te gustan. Y si es con lo que detestas, también para contagiarlos de lo que a ti no te gusta, lo que no te parece justo, lo que te molesta, lo que te parece aberrante o horrible, también es bueno a veces reflexionar y escribir sobre eso. Mencionaba en este libro que uno debe tener amor y diversión al momento de escribir, ¿sí? Debe escribir con garra, con entusiasmo, con coraje y jugar. Ahora sí que jugar, divertirse y eso transmitirlo en el papel. Y ahora sí que en la práctica, escribir y escribir y escribir. Bueno, pues digo, me parece sensacional el hecho de que todos aquellos que sientan esta necesidad de escribir relatos de ciencia ficción, pues no se preocupen mucho, no tengan miedo. Mencionado, así es de que bueno, ya tenemos una invitación también del mismo autor a adentrarnos al mundo de la escritura, que me parece también fantástico y sensacional. Quisiera cerrar esta invitación a leer los cuentos, los relatos de Ray Bradbury justamente con algo que dice el autor. Todo lo que tienes que hacer es sacar un libro del estante y abrirlo. Después de eso, te darás cuenta que la oscuridad no es tan oscura. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Rubén por tus recomendaciones y recuerden, denle un me gusta a la lectura. Hasta pronto. Gracias Rubén.